de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, candidata por el Partido de Acción Nacional. Roberto, nos llevaría el resto del programa que me enlistaras cuáles son las actividades de un coordinador de campaña, pero me da la impresión de que eventualmente puedes no ser responsable de algunas cosas, pero que cuando hay algún error o alguna falla, alguna insuficiencia, todo el mundo voltea a ver al coordinador general de la campaña. Estaría pensando, por ejemplo, en los spots. No sé si hay alguna visión autocrítica incluso. Me da la impresión que los spots de Enrique Peña Nieto tienen calidad de cine. Se ve que tuvieron mucho tiempo para hacer esos spots. Hay muchísimos modelos de spots, hasta donde entiende uno por cada estado. y Mota arrancó con unos spots que inmediatamente fueron criticados dentro del propio PAN, que se eran muy oscuros, que se eran en blanco y negro, que si la imagen no se distinguía. ¿Hasta en este tipo de detalles interviene el coordinador general o cuál es su punto? Bueno, la actividad del coordinador es, de alguna manera, organizar el trabajo interno que tiene que ver no solamente en la parte política electoral de presencia en los estados, sino también la parte de estrategia y de imagen. Creo que nos equivocamos al inicio y hay que reconocerlo en transmitir el concepto de nuestra candidata. Quizá el primer error fue presentarla de una manera distinta a lo que ella es. Ella es luminosa, ella es carismática, ella transmite bien, comunica bien, y creo que en esa salida cometimos el error de, de alguna manera, no presentarla como lo que ella es y lo que ella significa. Creo que hemos corregido adecuadamente nuestra, nuestra estrategia de imagen, los nuevos promocionales sí transmiten lo que Josefina es, sí comunican lo que Josefina quiere para México, y bueno, también es cierto, Roberto, que estamos en una etapa distinta de la, de la campaña electoral. Josefina no solamente ha anunciado que va a presentar su proyecto de país, sino también va a contrastar con otros candidatos, específicamente con Enrique Peña Nieto y lo que Enrique significa. Josefina tiene una propuesta clara, por cierto, la única que ha presentado su proyecto de gobierno está en nuestra página de internet, ningún otro partido ha presentado sus ideas. Josefina no es una candidata que un día dice en un spot una cosa y al día siguiente en un mitin en Veracruz dice otra cosa, como es el caso de Enrique Peña Nieto. Josefina es congruente, tiene ideas muy claras, tiene un proyecto de país muy preciso y sobre todo está hablando de los cómos, Roberto, y el cómo de este país tiene que ver con la forma de gobernar. Durante mucho tiempo se ha gobernado este país a tercios, es decir, la pluralidad política que ha tenido asiento en los espacios de decisión se ha traducido en buena medida en una imposibilidad de acordar, una imposibilidad de tomar decisiones. Pero eso no lo puede cambiar el presidente, solo decide el votante, ¿no? Sí, claro, pero hay un diseño institucional que puede cambiar las cosas y justamente lo que ha dicho Josefina es que va a construir un gobierno de coalición. Es la mayor transformación del sistema político que merecemos los mexicanos, precisamente para que la pluralidad política no sea el obstáculo a la decisión, sino que sea un elemento para enriquecer las decisiones públicas. Es una idea muy atractiva que se viene planteando en distintos partidos, en distintos ámbitos, incluso el académico desde hace años, yo diría, ¿no? Pero, ¿tú sientes que hay el consenso, la atención, la disposición de otras fuerzas para avanzar un gobierno de coalición? Una campaña electoral es la oportunidad colectiva para poner prioridades, es la oportunidad colectiva para decir qué tenemos que hacer y sobre todo para convocar a resolver con voluntad algunos de los problemas fundamentales del destino del país. Mira, Roberto, este... Pero me ha impresionado que haya habido una respuesta formal, ni siquiera cierto tipo de expectativa a partir de esos planteamientos de ella. Lo que ha dicho Josefina es que este país ya no se puede gobernar a tercios, que tenemos que construir un gobierno diferente, una gobernanza diferente, que la prioridad política tiene que traducirse no solamente en posibilidad de que ciertos intereses estén representados en los espacios de decisión, sino sobre todo que se traduzcan efectivamente en decisiones. La reforma laboral, la reforma hacendaria, la reforma energética, todos son decisiones que ya no podemos esperar a realizarlas, pero para eso se necesita voluntad política y sobre todo se necesita conformar un gobierno que incluya a distintas visiones del país. Yo creo que el país está sobreagnosticado, Roberto, yo creo que todos tenemos claro lo que tenemos que hacer. Lo que no se ha dicho con toda claridad es el cómo. Josefina es la única que ha puesto el cómo en la mesa y ese cómo es un gobierno de coalición, un gobierno profesional, un gobierno que incluya a las distintas expresiones políticas del país y sobre todo que tenga una mayoría parlamentaria estable y permanente que pueda apoyar esa agenda y no una mayoría de un solo color, una mayoría incondicional al presidente. Pero cuando sale el gobierno de coalición, que es un modelo que es muy maduro, digamos, en otras democracias, no está claro a qué se refiere. Se refiere a que dependiendo cómo surjan las fuerzas en la Cámara de Diputados o en el Congreso General se integra el gobierno, se refiere a ceder algunas carteras a representantes de los partidos que no sean mayoría. ¿Cuál es la propuesta concretita? Significa un cambio a nuestra forma de tomar decisiones, Roberto, y tiene que ver con crear los diseños institucionales, crear los incentivos para que todos nos corresponsabilicemos dentro de la pluralidad. Hay distintos elementos de los sistemas parlamentarios que pueden enriquecer el sistema presidencial, precisamente para garantizar que el presidente de la República, en este caso la presidenta, tenga una mayoría estable en el Congreso que impulse una agenda. En buena medida, nuestros últimos años en democracia se han definido por una, digamos, actitud de obstrucción por parte de la oposición. Tenemos que hacer a la oposición parte y corresponsable de las decisiones y tiene que ver con compartir el poder. Imagínate que aquí está sentado Andrés Manuel López Obrador. Yo te propongo específicamente que votemos juntos, por supuesto, en la Cámara de Diputados, en el Senado, que es lo que estás proponiendo, para que haya una mayoría que no obstaculice las decisiones del gobierno. A cambio de este voto conjunto, te propongo, ¿qué? Yo no creo que Andrés Manuel esté en el ánimo de construir un gobierno de coalición. Su actitud en política ha sido... ¿Con quién sería entonces la coalición? Su actitud en política ha sido de confrontación, pero yo veo muchos PRDistas y muchos PRIistas que tienen ánimo de construir hacia adelante, que tienen ánimo de construir las decisiones que son fundamentales para este país. Hay una parte del PRD y una parte del PRI que sí está pensando en México en términos de progreso, que está pensando en México en términos de justicia, en términos de libertad, y que pueden converger en una agenda de definiciones para el país. Con esa parte del PRD, con esa parte del PRI, se tienen que construir las decisiones políticas fundamentales. Y creo que en función de esos elementos, en función de la disponibilidad a compartir el poder... ¿Tú no tiene un acuerdo con las directivas de los partidos? Mira, con quien esté en disposición, con quien esté en la posibilidad de compartir sus votos en el Congreso para tomar las decisiones que hacen falta. Una reforma hacendaria necesita votos. Una reforma energética necesita votos en el Congreso. Una reforma laboral necesita votos en el Congreso. Y hay que construir... Pero esto es el escenario de las cámaras ya constituidas. Yo creo que el planteamiento del gobierno de la coalición tiene que ser previo a la elección. Tiene que ser parte de la decisión que tomen los ciudadanos. Yo creo que cuando Josefina plantea a los mexicanos en esta elección que necesitamos construir un gobierno diferente, lo que está planteando es que los ciudadanos impulsen esa agenda, que los ciudadanos les digan claramente a los políticos con su voto que tenemos que construir un gobierno plural, incluyente, de mayorías estables, pero sobre todo que esté dispuesta a decidir esa mayoría, lo que es correcto y que es necesario para México. Yo creo que con su voto los mexicanos pueden impulsar esa agenda, los mexicanos pueden resolver en buena medida que México necesita un gobierno, un gobierno no solamente que tenga voluntad política de decidir, sino también que tenga una... Pues la posibilidad de que hubiera un debate nacional antes de las elecciones que no generen acuerdos entre los partidos. Una campaña es un debate sobre lo que importa a los mexicanos, lo que importa a la sociedad y creo que México tiene no solamente la necesidad de resolver adecuadamente esta elección, sino sobre todo tiene la necesidad de decir cómo vamos a lograr esas transformaciones. Hay un punto central que es un desafío que tiene siempre un candidato cuyo partido está en el gobierno, es gobierno, que es ¿cuáles son sus posturas respecto del presidente en funciones o del gobierno que está desarrollando X políticas públicas? ¿Cómo se está configurando esta definición del equipo de Josefina Vázquez Mota respecto a tomar o no distancia y en qué temas de la tarea que ha hecho el PAN en 12 años y particularmente el presidente Calderón? Los panistas estamos muy orgullosos de lo que han hecho nuestros gobiernos, porque en buena medida hemos sido parte de una historia diferente en el país, una historia de estabilidad económica, una historia de libertad de expresión, una historia de democracia y de pluralidad que se reproduce y que está recreada pues en nuestra sociedad. También es cierto que hemos cometido errores como partido, hemos cometido errores en buena medida cuando hemos decidido, nos ha faltado también exigir más de la oposición, pero desde ese orgullo podemos también definir la agenda que necesita México para adelante y lo que ha dicho Josefina es que vamos no solamente a darle continuidad a las cosas que se han hecho bien por este país, sino sobre todo vamos a cambiar las cosas que hemos hecho mal. Un partido en el gobierno tiene no solamente la oportunidad de darle continuidad a las cosas que han sido buenas para el país, para la sociedad, sino también tiene la oportunidad de cambiar aquello que no ha funcionado. Josefina tiene no solamente esa claridad de conceptos, esa claridad de intención, sino sobre todo la voluntad de cambiar aquello que tiene que ser diferente. Ella ofrece ser diferente. Si te parece el próximo bloque que profundizamos sobre este tema. Rezamos con ustedes un minuto. Muchas gracias.